Buenos días bellezas, un saludo para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo por aquí un día más a empezar mi día, aunque bien tarde, son las 10 de la mañana, no hay 50 y algo, 10 de la mañana ya. Pero estaba terminando de editar el video que le acabé de subir hoy, lunes 18 de noviembre. Y ahora tengo que limpiar esta casa que está hecha un desastre porque ayer no hice nada. Ayer yo no limpie, ayer yo nomás cocine y me fui para mi suegra. Tenía que ir a terminar el super que esta quincena, este super yo lo hice en tres días, nunca antes visto. Yo siempre hago todo un solo día. Y el viernes yo hice un pedacito de super, que fue el que está en el video que le subí hoy. El sábado no grabé y también hice un pedacito de super. Y anoche, domingo, hice ya todo lo que me faltaba, que ahora lo voy a enseñar porque tampoco lo arreglé. Yo nomás vine, como casi no había nada que poner en la nevera, porque esto sí ya lo había comprado el primer día. Ahí está, mirándome la cara, porque yo no lo guardé ayer. Ahí no había nada para meter en la nevera, nada más que los yogurts. Y eso se guarda anoche misma. Y hoy entonces voy a guardar esto. Tengo que guardar los platos que están limpios. Tengo que limpiar mi recámara, barré y trapeza a casa. Y a las 12, yo tengo una cita de odontología. Así que, por lo que yo no voy a desayunar. No me va a dar chance de desayunar. Voy a terminar todo esto, ahora mismo. Right now. como quien diría el que hable inglés. Así que, pero vamos a ver cómo hago, cómo me invento para grabarle, porque ya no tengo otro de poder. Vamos a ver cómo lo monto por ahí para que yo pueda grabarle. Nos vemos ahora en nada. Ya encontré dónde montarlo por allá arriba. Y entonces, primero voy a guardar los platos para poder poner lo de la comida acá arriba, que tengo el montón. Entonces, necesito vaina para sacarlo. Para roberta una Francisca. No. Ya está. Así que, lo sé, lo sé. Ahí está. Así que, pues le pido la cabeza de las patas de la cara. Todas las patas de las patas de las patas de las patas. Así que lo sé. Eso es lo que me gusta. Muy bien. La botella de la mano está como una de las patas. y bueno terminé con los platos ahora viene el súper aquí le está diciendo que sería con el súper pero no lo que hice fue ponerme a limpiar todo el mesón la estufa que van a ver más delante y estaba revisando que tenía un pan ahí que ya había vencido así que ya era para ver esto ya expiró agua aquí cuando me gusta el pan por más vencido que te se le echa agua y se le puede tirar la paloma pero en mi caso yo no se lo tiro a la paloma porque chao y un tercer piso no estoy cerca de la paloma yo a la basura pero si se le echa agua y seguí entonces limpiando revisando para ver todo lo que estaba por ahí limpiar el mesón de a la cocina limpia y limpiar la estufa muy bien aunque no estaba muy sucia pero de todas maneras me gusta limpiarla y tenerla limpia no podían ver bien pero estaba limpiando la estufa que no estaba tan sucia no tenía como granja de ápago caída así que la limpia un momentito y ahora si vamos con a desempacar el súper cuando voy a desempacar el súper me gusta sacarlo todo en el mesón y separarlo a la agrupar todo lo que es limpieza todo lo que es ministra todo lo que sea harina como pan que en tortillas cosas que uso para desayuno y lo que es galleta cosas que van separando está como que de algo ya cada uno en su grupo para ir guardándolo así me mito en antes me estaba riendo porque en el vídeo pasado de le dije que había me di cuenta que había comprado todo de la marca valores 507 y ahora en este la mayoría de cosas que compré es de la marca extra que fue en el súper donde fui a comprar noche y por aquí tengo cloro jabón de fregar que aquí lo estamos así muy poco en el líquido si no así a dónde lavar ropa yo uso abón de bebé suavite el de bebé es en papel toalla marca extra este limpiador mucho uso primera vez que lo compro marca light fabulosa patria papel higiénico extra huevo siempre más huevo galleta galleta espagueti marca extra a dos marca extra para que esta pan pan hamburguesa el viernes el vídeo pasado compré la carne hamburguesa ahora el pan de por acá harina mi culo y favorito a cubrir un cafecito moca por acá mayonesa marca extra salsa para condimentar marca este dulcecito por aquí para hacer y dos jugos eso fue lo único que compré anoche y bueno como vieron así rápido como tal en el vídeo también voy rápido en realidad yo soy limpia tufa guardé todos los platos saqué todo super ahora vamos a guardarlo por aquí a ver si se va por aquí les voy a enseñando la tortilla de la marca value 507 que fue lo que había comprado en el vídeo anterior y en este había comprado la mayoría de la marca extra que fue el super donde fui y todo me gustó menos el arroz el arroz salió muy malo está demasiado quebrado no me gustó para nada pero igual tengo que hacerlo porque no lo puedo botar el arroz y 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 el arroz yo por ahora hasta que están por ahora me gustan cada vez que se usa ese pero ya se que no lo compro nunca más porque está muy malo y bueno se puede decir que ya la cocina está limpia porque nada me falta sacar la basura y que espera no termina para sacar la basura y bueno esta bolsa que yo me vieron activada a donar pero los panes siempre quedan ahí Eso se queda así ¿Qué pasó, Toby? ¿Qué pasó? Y bueno, ahora sí, terminando con la costena Tengo que doblar un poco de ropa Arreglar mi cama Y arreglar un poquito de cuarto Que te ha hecho un desastre Así que voy a hacer eso Y se puede decir que con eso ya termino Me baño y me voy ¿Qué hora es? Ya son las 10 y 41 Y me quiero ir como a las 11 y 20 11 y media Porque la cita es a las 12 Y si yo voy a las 12 Yo voy a quedar bien loco por allá abajo Así que bueno, vamos a hacer esto una rápida Yo aquí intentando doblar ropa Dice que es rápido No tan rápido como está en el video Porque obviamente uno lo acelera Pero si estaba rápido para terminar Quería de a todo limpiar ante ime Y mejor me sirvió porque después vine muy mal Ahora sí, ya estoy lista Ya nos vamos Un pantalón Una sandalita Por ahí se ve Pero Ya nos vamos No terminé de limpiar Me faltó trapear Y O sea, va a pedir trapear que diga Pero ahora que vengamos Mira, Toby Mira No deja ni seco Ajá Como le decía Ya me voy En realidad El papel dice las 12 Y son las 12 12 y 3 Y Se supone que voy tarde en teoría Pero no Porque ya me empiezan a atender a una Solo que uno trata de llegar mucho antes Para hacer unas de las primeras Pero entonces Tengo que hacer mi casa Porque son las 12 Y apenas Yo voy saliendo No alcanza a desayunar No alcanza a barrer No alcanza a trapear Cuando yo venga termino Toby está chillando Porque me voy A él no le gusta Quedarse solo Pero me voy Porque ya voy tarde Toby, vengo ahora Venga Él está chillando Y él me va a seguir Vengo ahora, oíste No empiezas a chillar Que vengo ahora Me voy Ahí viene Toby, tú no vas Tú no vas Yo vengo ahora Tú cuida la casa Yo vengo ahora No me estés chillando Vengo ahora No chillé Bueno Buenos días Bellezas ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido Muy bien Que su día Le vaya muy bien Por aquí yo de nuevo Porque ayer No le seguí grabando Más nada Porque Dios mío Sosti me dolió Yo fui al odontólogo Que me iban a hacer una calza Nunca me imaginé Que me tenían que poner anestesia Y dos Entonces Yo le había dicho Que yo Iba tarde Pero no iba tarde Porque en teoría Los doctores empiezan a atender A la una y pico Pero si uno trata ahí temprano Va a sonar la primera Fui la número nueve Aparte de que fui la número nueve Salí bien tarde de ahí Y yo No desayuné ¿Verdad? Entonces no habías comido Todo el día Y cuando yo entro ahí ¿Qué me hacen eso? Eso me dolió Eso me dolió Con todo y la anestesia Porque Es que esos doctores aquí Son muy rústicos Ellos te ponen la anestesia Y ni siquiera esperan Que eso haga efecto Para De una vez Empiezan a trabajar Eso te va doliendo Entonces Maquillaje Eso va doliendo La anestesia hace efecto Cuando uno está como saliendo De ahí Y me tuve que quedar Casi cinco horas Con todo esto dormido Los labios Los dientes Primera vez que yo siento Que mis dientes se duermen Fue algo horrible Entonces me quedé Aquí en casa Acostada como Cuatro horas Y ya después Ya yo estaba preocupada Ya yo estaba aquí Iba para el hospital Y todo Porque era demasiado tiempo Y todavía No sentía Nada de eso O sea Uno lo siente Como que eso está hinchado Pero eso no está hinchado Pero es la anestesia Y después me puse A buscar en internet Más que Todo eso No había comido Porque no podía comer Y después Busqué en YouTube Que si Uno debe de comer Del otro lado Que El otro lado No le pusieron la cosa Uno se puede Era masajito Tomaba bastante agua Y el efecto De la anestesia Se te pasa rápido Santo remedio Yo traté Me comí una galleta Partidita No sé qué Tomé agua Me sobaba Así fue Que se me quitó El efecto De la anestesia Porque si no Ni funifa Entonces ya Hoy Es un nuevo día Ya limpié Que ayer no alcancé A bajar la trapia Hoy lo hice Ya Acomoé los platos Como uno siempre Deja en la noche Ahí ya Limpié todo Estoy aquí Que me acabo De hacer mi desayuno Me bañé Me lavé Me quité la peluca Delante Y me lavé El cabello Ahora que terminé De desayunar Me voy a A secar el cabello Y a poner la peluca Eso nos vemos Más tarde ¿Qué te pasó? ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué te pasó? ¿Qué tú quieres? Y el almuerzo Ese día Fue comida Que tenía Del domingo Porque la cosa No se desperdician Así que La calenté Comí Y después Me puse A secarme El cabello Que nada Me había soltado La parte de adelante Esto vino De ahí Nada me había Soltado La parte de adelante Porque como Me lo hago yo misma No me queda bien apretado Y se me devarada Bien rápido Así que Normal Yo Me lo suelto Me lo lavo Me lo seco Y vuelvo Y me peino Y bueno Ese día Estoy peinándome No soy experta Peinando Así que No es que Le pueda enseñar Yo me hago Mi invento Y Al menos Salen Presentables Así que Así que El siguiente día Me arreglé No me enseñé Nada La mañana Ya yo había hecho Todo Me arreglé Una rapía Tenía que ir a ver A mi Ahí jago Desfilar Así que Aquí le estaba Me faltaba Un poquito Y ya Buenas tardes Bellezas ¿Cómo están? Espero que todos Se encuentren Muy bien Yo por acá Hoy otro día más Grabándolo un poquito Acabo de llegar Fui a ver un desfile Cosa de un momentito Porque ni demoré Ni me quedé viendo Todo el desfile Completo Nada más Quería ver A mi ahijado Marchar Y más nada Entonces Por ahí se lo voy a enseñar Y como siempre Me fui sin desayunar Yo cae Que salgo a la calle Salgo sin desayunar Son las doce Una de la tarde Yo y que las doce Son las Una de la tarde Pero yo vine Me quedé sentado un rato Por la calor Porque esta calor Aquí quema Y Son las Una de la tarde Tanto Igual yo voy a buscar Algo para desayunar Una rápida Y después cocino Y ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer hoy? No tengo que hacer nada So Hoy no lo voy a grabar mucho Quien está de matar Le enseñé Que cocine Que haga de comer Y Más nada Voy a ver televisión Si me voy a tomar El día Para ver Una serie Que estoy viendo Porque no todo En la casa Yo antes de irme Eso si de todo Limpio Lo último Que el desayuno Que hice a mi aposo Y ellos que se fueron A trabajar Lo fregante Y me Limpie De todo Todo Como da La carne La limpie La sazone Todo Está chillando ¿Qué pasó? La limpie La desayunada Así es que Más tarde Pues yo Nada más De cocina Yo estoy sudando Yo tengo mucho calor Y No sé No sé si Arroz O papa También quería Quiero hacerme Una sopita De zapallo Que la tengo Aquí De hace Un día Y no voy a comprar El zapallo Se aproveché Hoy que bajé Papalón Y compré El zapallo Pero No creo que me pongas Eso hoy Quizás mañana Que no tenga que salir Si me haga Esta sopita De zapallo Porque yo no sé Nunca la he comido Nunca la he comido Pero yo le tengo Unas ganas Como que si yo Me lo hubiera comido Así es que Déjame hacer algo Para desayunar Una rápida ¿Qué pasa Toby? Mira a ver Mira a ver Todo eso Tú tienes que hacer Él está revisándome Como para ver De donde yo vengo Pero es que Él no se quita de ahí Toby que Yo no soy Pan de otro perro Se apellure Y bueno Ya yo Comí algo Me cambié Y Ahora voy a guardar Lo que trae De colmón Como saben Por allá Provincia Estoy para el mercado Cebolla Zapallo Que mañana Me quiero hacer La sopita De zapallo Y Se cayó Se cayó La papa Una papa Que es en la que voy a poner Como hasta el día Ahora Para comer Y una costillita Y una costillita Costillita Ya Ah y trae pan Que esto mismo Pero que comiste Trae pan de la panadería Y comí llenante Eso mismo La copa de 6 de mañana Fue lo único que trae Así que yo Voy a dormir Porque yo Tengo sueño Y aquí era otro día más Había amanecido Me hice mi batido verde Y después no le enseñé Hasta en la tarde Que fue que hice Mi sopita De zapallo Y ahora hice Una cremita De zapallo Una chicha Y también hice Codito Con Carne molida Pero me quedo Toma primero La sopita Como comida principal Hice esto Codito Con carne molida No tenía Queso Papaya Así que Más tenía Queso De mozarela Enrebanada Le partí Unos pedacitos Ahí Y listo Esta es la cena De hoy En realidad Pero yo Tenía ganas De tomarme Una sopita De zapallo O crema De zapallo Así que Puedo